Música Nos encontramos aquí en el Naranjo, San Luis Potosí y pues bueno, terrible susto que se llevó ahorita con el caballo bien contento si se va que chica os hago nos rezan los cabrón bueno, estos son los charros de México no, no se preocupe, no se preocupe si, 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 tiene que salir ay, esto está vivo así, y esa que ya, ya que guapo te ves como le hago mis amigos, este es el paisaje que hay aquí en el Naranjo, San Luis Potosí, México Música chulada que está para acá bueno, y el amigo anda acá ya quiere dar rienda bueno, Juan y Perla este sí es amor de verdad bueno, 22 de agosto viejo esperas a toda la raza ahí no, anda que te caiga en San Rafael, carretera la rubita no va a haber chivas oye viejo que grupos tienes ya contratados Kikiri, los astros y tu colección del Naranjo San Luis Potosí bueno, pues ya está para toda la raza que nos está mirando la hora de la comida creo y mariachi para la iglesia muy bien primero dios 22 de agosto San Rafael, carretera municipio de Seguida del Maíz San Luis Potosí invitan cordialmente Juan y Perla muy bien ahí quedó viejo dormida los dos arriba del caballo no, ni madre no, ni madre no la madre no un mago del palo de ella no 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 ¿Qué es esto? Andy, que se tuve. No, aquí está muy loco. No, pelado. Mis amigos, los saludamos de cabo hoy para la banda, los seguimos aquí en la sesión de fotos de Perla y Juan, próxima boda el 22 de agosto del 2020. Todos invitados ahí en San Rafael, ya escucharon al novio, que anda pero bien puesto con toda la actitud y la novia con un poco de nervios por la emoción de andar arriba de un caballo y pues claro, esto no es de todos los días. ¿Qué tal mis amigos? Nos encontramos ni más ni menos que con Juan y Perla, que se nos van a casar el próximo 22 de agosto del 2020, ni más ni menos que en San Rafael, carretera, municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Toda la racita está cordialmente invitada y no se la pueden perder porque van a tener ni más ni menos que el grupazo de Quiquine los Astros y también nos van a acompañar por ahí el grupo La Nueva Elección de aquí del municipio de Naranjo, San Luis Potosí. Bien agradecidos con el viejote Luis Muñoz de aquí del rancho La Cabaña de Naranjo que nos prestó los caballos y con el que anduvimos haciendo la sesión de fotos del día de hoy. También el agradecimiento infinito a Berenice y a Ángel que nos acompañaron pues para hacer esta sesión de fotos ni más ni menos que con los próximos desposados. ¿Algo que les quieran decir a la raza que nos está mirando? Aquí los invitamos, ahí en San Rafael, carretera, están todos cordialmente invitados. 22 de agosto de este año. Eso lo pueden perder. ¡Gracias!